Saludos hermanos, que bueno que están todavía en sintonía con Radio Shofar. Y lo prometido es deuda, aquí me encuentro con Delcy, nuestra jovencita especial que está detrás de esta coordinación, de esta gran fiesta, coordinando la fiesta de Pentecostés, un proyecto tan grande y a la edad de 18 años nada más, ya el Todopoderoso le ha dado este privilegio de coordinar esta fiesta tan importante, tan hermosa. Y pues yo podría decirle tantas cosas de Delcy, pero entonces nos amaneceríamos. Vamos a conocerla, saluda Delcy a nuestra preciosa radio audiencia. Que el Todopoderoso les bendiga a todos, soy muy contenta de estar aquí con nuestra hermana Lili, creciendo en el camino, estamos aquí practicando para la fiesta de Pentecostés y estoy bien emocionada y estoy que me quedo sin palabras por querer trabajar con ellos y es un grupo bien bueno, me encanta y el Todopoderoso está presente en todo lo que hacemos. Que bueno, Delcy tuvo la oportunidad de administrar en la fiesta pasada, donde tuve yo la oportunidad de coordinar aquella fiesta y de verdad que hicimos una buena mancuerna, tuvimos una buena química y yo sé que ella tuvo una lección muy linda, ¿verdad? Se oró mucho, se buscó mucho la presencia del Padre Celestial y tuvimos grandes resultados. Fue una fiesta poderosa y eso estamos esperando. Delcy, cuéntame, ¿qué me puedes decir? ¿Alguna cosita buena de lo que vamos a ver? No nos vas a decir todo porque queremos que sea factor sorpresa para nuestros hermanos, pero ¿qué tienes preparado? A ver, aunque sea darnos una clavecita. Bueno, si quieres saber lo que tengo preparado tienes que ir porque a la verdad las cosas son tremendas, las cosas que tenemos planeadas son increíbles y no te lo puedes perder. Este es Pentecostés, la fiesta más grande, con más poder y venimos arrasando y venimos para hacer lo mejor para el Todopoderoso. ¡Qué bueno! Bueno, yo no es que quiera, ¿verdad? Decir mucho, pero me cuentan por ahí que viene como que un drama poderoso. No es que me dé muchos detalles, pero viene un drama poderoso. Bueno, te voy a decir algo, no es un drama, son tres y son súper poderosos y yo sé que el Padre se va a dejar sentir en ese lugar. Es bueno. A la verdad que esto me llena de emoción ver la juventud envuelta en estos grandes proyectos. Hoy día que hay tanta juventud, ¿verdad? Perdiéndose en el mundo. Aún en la congregación vemos jóvenes que se nos están perdiendo, irónicamente. Pero, Delsi, yo quiero que tú le envies un mensaje especial a la juventud que nos está viendo. Y que le dejes un mensaje positivo sobre lo que estás haciendo. Bueno, yo me he visto en muchos momentos de dificultad, con momentos de desánimo y a veces no he querido seguir en adelante. Pero yo sé que como me criaron y en esta iglesia, como somos tanto como una familia, yo sé que si uno se basa en lo que sabe y se refugia en sus hermanos, pues puede seguir en adelante y puede seguir haciendo la obra que el Padre Celestial tiene contigo. Así que no te desanime, sé fuerte y sigue hacia adelante porque el Padre está contigo. ¡Qué lindo! Una cosa muy importante que acabas de decir es que uno se refugie a los hermanos. ¡Qué bueno! Porque la juventud necesita también de nosotros los mayores, ¿verdad? Siempre hace falta un veterano cerquita de la juventud. Delsi, quiero hacerte otra pregunta. En cuanto a coordinación de este programa, ¿has tenido alguna dificultad? ¿Cómo has lidiado con esos retos? Porque eres tan jovencita y esto pues trae sus desafíos por naturaleza. ¿Cómo has podido lidiar con esa situación? Bueno, gracias a todos los que están participando. Hay mucho que pasa que está fuera de mi control y a veces los jóvenes se desaniman o los que están participando a lo mejor necesitan ese empuje. Pero le doy gracias a mi familia y a los hermanos que están participando conmigo que siguen empujándonos unos a otros y nosotros mismos nos ayudamos porque es importante darle ese empujoncito a su hermano para que ellos sigan hacia adelante. ¡Qué bueno! Delsi, y hablando de las alabanzas, porque sabemos que es bien importante que en estas fiestas nosotros cautivemos la atención de los hermanos, llevemos a esos hermanos a adorar. ¿Qué criterios has tomado para elegir las alabanzas que ese día se van a cantar? Bueno, yo personalmente escogí algunas canciones que me gustaban, que me gustó el mensaje, que me tocaron y también les pedí sugerencias a los muchachos que están trabajando con nosotros en la música y las cantantes también. Y todos parecemos que nos gusten las alabanzas y yo sé que si nos envolvermos mucho en ellas podemos hacer un trabajo bueno y podemos cantar bien para el Padre Celestial. ¡Qué bueno! O sea, que todo cayó ahí como debe ser. ¡Qué bueno! Y los músicos, ¿qué me puedes decir? ¿Quiénes son los que van a tocar? A ver, en la batería, ¿quién vamos a tener? Vamos a tener a Ismael y a Eliezer también. ¡Ah, muy bien! En el bajo vamos a tener a Eliezer y a David, su hermano. A David. En el piano voy a estar yo y uno de mis primos, Eliezer, que viene de las Floridas para participar con nosotros. ¿Y la primera guitarra? Bueno, esto se lo debato entre Víctor y Orlando. Y el pastor, ¿verdad? El pastor va a estar tocando, la esposa del pastor va a estar cantando. El pastor. Silvia, Débora Torres también va a estar cantando con ustedes. Sí, mi hermana. Ah, Mari, su hermana. O sea que, digo, de hecho el baterista y el que toca abajo también son tus primos. O sea que es una familia. Todos somos familia. ¡Qué bueno, ¿verdad? Cuando estas cosas pasan, Delcie, estamos felices. Estamos súper orgullosos de ti que hayas tomado este reto, este desafío para preparar esta fiesta tan linda. Y pues, como le estamos diciendo, yo quiero que, pues, por última vez le digas a los hermanos que los espero este día. Los espero este día y no quiero oírnos. No, yo quiero verlos ahí, quiero que sean partícipes de ese gran evento, de esta fiesta de Yahweh. Y que Yahweh les bendiga mucho y espero verlos allí. Amén, gracias, Delcie. Eso va a estar buenísimo. Así que váyase con zapatitos bajitos para quedarse hasta más no poder. Y allá en casita, pues, preparaditos también, ¿verdad? Abren la sala, arreglen los asientos. Y miren, llame al vecino y póngase nada. ¡Góces! Porque qué bueno es la vida en Yahshua, ¿verdad? Así que yo estoy feliz. Estamos aquí. Como pueden ver, están los muchachos descansando por ahí porque esto es ensayo tras ensayo, pero para hacerlo, para la gloria de nuestro Padre Celestial. Así que espero, le pido, ¿verdad? En casita, oren mucho por este grupo, por esta congregación de trayectoria, una congregación de avivamientos, de historias donde yo siempre recuerdo de si la congregación del Bronx era usted y tenga, ¿verdad? Así que eso no se ha perdido y una vez más lo van a demostrar en esta fiesta de Shavuot, una congregación llena del poder de la presencia. Miren, yo estoy aquí entrevistando y ya yo siento las corrientes de mi Padre Celestial porque sé que eso va a estar bueno. Sentimos que Yahweh se agrada y que viene una gran victoria, viene una gran victoria para el pueblo, para esta congregación y para la juventud que se decide a vivir para nuestro Padre Celestial. Amén. Gracias, Bessie. Nos vemos y estaremos ya mismo en otra intervención. Shalom. Shalom. Shalom.